Ha sido uno bastante organizado, ha adaptado bastante bien, me he sentido bien hasta ahora. ¿Te dolió? No, no dolió, estoy bien, gracias a Dios. ¿Qué vacuna te pusieron? La Pfizer. La Pfizer, o sea que tiene segunda dosis. Sí. ¿Nervioso? ¿Cómo está? No, tranquilo, bastante tranquilo estoy. Ya tenemos una alternativa de poder, no tanto como salir de esto, pero poder seguir caminándose adelante para que ellos puedan volver otra vez al parque y poder jugar y poder que disfruten lo que les queda en estos años, ya que él está en grado de once, ya para cuarto año, ya se gradúa, ya universidad y todas estas cosas. Pero ya los chiquitos, pues mentalmente, todas esas cosas, pues se ven afectados y esto del deporte es una distracción muy buena para ellos. Verlo a él, la frustración, ¿no? De salir de, como uno dice, de cantazo del deporte. Para volver a integrarse en un deporte, pues, en todos los deportes difíciles, pero en el periódico es un poquito más difícil que otros. Pues es complicado la situación, pero hay que hacer lo que hay que hacer y para evitar lo que está pasando ahora mismo hay que cuidarse, es lo que yo digo. ¿Y en tu caso, cómo es verdad que has sentido en todo este proceso? Me he sentido bastante, no sé, bastante frustrado. Realmente no hemos tenido ninguna oportunidad, ninguna exposición. Si no viajas, no, básicamente no tienen oportunidades de nada. Pienso que el país está atrasando el deporte en Puerto Rico. Así que, realmente, ¿qué se puede decir? Fácil. ¿No te valga? Se sintió bien. ¿Y cómo te sientes de que ya finalmente recibiste la vacuna contra el COVID-19? Tranquilo, ya estoy tranquilo, me siento más relajado. Puedo entrenar tranquilo y ya me siento bien. Por lo menos es una iniciativa del gobierno y ha sido muy efectiva esta iniciativa con los jóvenes y los adultos que han ido desarrollando las vacunas y demás para darle prioridad de dar deporte porque toda esta situación ha cambiado la vida de la gente, de los muchachos. Este encierro de la pandemia ha sido bien difícil y a medida que vaya esto transcurriendo pues la vacuna nos va a ayudar y a ello desarrollarse. En el caso de él, iba para la universidad ahora y pues se necesita este tipo de estímulo para que vayan caminándose otra vez en la vida universitaria. Creo que el gobierno ha fallado en cuestión de la dinámica de cerrar barras, restaurantes y darle un poquito de espacio al deporte, que ha sido bien riguroso los cierres que han hecho con ellos. Los protocolos han sido demasiado estrictos con los deportes cuando hay unas regulaciones y hay unos protocolos que le exigen a cada equipo y a sus entrenadores. Versus lo otro, las barras, el jangueo, la salida, pues ha sido algo que lo han dejado por cuestión de mover la economía y ha sido un poquito como que en destiempo todo esto. Hoy es una iniciativa del Departamento de Cación y Deportes junto con la Guardia Nacional. A nosotras, a nuestras federaciones, más de 15 federaciones han acudido al llamado, en esta primera oportunidad que se nos da y para nosotros realmente es un motivo de mucha alegría y satisfacción porque es un reclamo que llevamos haciendo por mucho tiempo que cuando llegara la vacuna para la aprobación general, pues miraran de una forma expresada a nuestras aletas, especialmente a los aletas de Alto del Niñeto, que algunos han sido contagiados con el COVID, que algunos se han contagiado hoy en Puerto Rico y otros fuera de Puerto Rico en competencia y es lo que queremos evitar realmente, que esos contagios sigan aumentando. Lo importante es llevar al mensaje al pueblo de Puerto Rico que esos son procesos y mantener la calma. La vacuna de Pfizer ha mantenido un 95% de eficiencia. La de Moderna sobre 94.1 está disponible. Acuda a la página del Departamento de Salud y vacúnese. Ahí está listado todos los proveedores de Puerto Rico, que son unos 600, y exhortamos a que el pueblo se vacune en este momento y no lo deje para mañana. Gracias.